Bien, lo tengo Dacha uno Derribé a uno Un cazador menos Que alguien me cubra mientras me ocupo de esto Derribado Nadie se recupera de eso Estoy herido ¡Caño! Terminé, salgamos ¡Cuidado un escopero! ¡Cuidado un escopero! ¡Un cazador, atención! Uno menos ¡El humo va en su dirección! ¡Un rezagado, atención! ¡Bien! ¡Un rezagado menos! ¡Mira cómo arde! ¡Ahorchentemos dos con humo! ¡Caño! ¡Caño! Derribé a uno ¡Ahora! 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 Gracias.